Lotería Santa Lucía realizará este 10 de septiembre el fantástico sorteo extraordinario, entregando el premio mayor de 2.200.000 quetzales. Lotería Santa Lucía se ha realizado en el país desde 1956 y este año cumple 66 años de premiar a todos los guatemaltecos que han participado y ganado. Lotería Santa Lucía y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos saludan a nuestra patria con el lema ¡Premio ganado, premio pagado! Lotería Santa Lucía destina parte de sus ingresos a la extensa obra que realiza en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos, lo que permite cumplir con los programas destinados a la prevención de la ceguera y sordera, salud visual y auditiva, inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual y auditiva en Guatemala. El sorteo se realizará en las oficinas centrales de Lotería Santa Lucía en presencia de los miembros de la mesa directiva que dan fe de la legalidad de cada sorteo, los cuales son transmitidos en vivo a través de las redes sociales. Guatemala se construye cachito a cachito. Les invitamos a participar en el sorteo extraordinario 371 de Lotería Santa Lucía. No se queden sin la oportunidad de participar y de ser los nuevos millonarios en Guatemala, además de colaborar con la noble y extensa obra del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Los esperamos, no se queden sin participar, trabajemos juntos y no olviden que en cada billete de Lotería Santa Lucía que compras se ve y se escucha tu corazón. ¡Gracias!